Desde España, Chile al mundo, ciudadanía. Su impresión en este momento de un reconocimiento. Bueno, yo siento una profunda emoción, el sueño de tener en esta Alameda de Apodaca a un héroe chileno que se imbuyó en las ideas libertarias en Cádiz y que las llevó a Chile para ser el primero, como dijo Neruda, en decir libertad. De cómo se desfiló por las calles de Cádiz, cómo la gente salía a los balcones, a darle un saludo a nuestra marinería, a la Esmeralda, a quienes les agradezco profundamente que nos hayan acompañado, a los voluntarios de Cádiz con esos uniformes propios de hace 200 años. Yo diría que estaba representado todo el reino de España. Por eso que me siento muy satisfecho. Hemos hecho justicia al primero que dijo libertad en Chile. En esa justicia también estaba el reconocimiento que se hace a las autoridades españolas, ¿verdad? La verdad es que este año cumple 200 años la pepa española que trajo ideas de libertad, pero trajo ideas de libertad también a Iberoamérica. Y esas mismas ideas se tradujeron en un texto constitucional dictado por el primer gobierno de José Miguel Carrera, en donde quedó plasmado de que la emancipación chilena era una verdad y una realidad. Un breve saludo a Chile, embajador, porque seguramente estas imágenes generarán el orgullo que sin duda esperamos. Bueno, decir al pueblo chileno de que en España, en el mundo, se reconocen nuestras glorias, se reconocen a nuestros héroes, se reconocen nuestros principios y nuestros valores. Y yo siento por ello que estamos haciendo un poquito de patria en este rincón de Cádiz, en este rincón de España. Gracias. Gracias.